castro chavismo en colombia por juan espinal vicepresidente segundo cámara de representantes años atrás se empezó a partir de riesgo país con el plan de gustavo petro para llegar a la presidencia de la república e implementar el modelo castro chavista en colombia señalaban al centro democrático como extremista y sembrador de miel hoy que vivimos la realidad de un gobierno de extrema izquierda nos dan la razón la democracia la libertad y las instituciones están en inminente riesgo hablar de una constituyente convocada por el presidente de la república ha aprendido todas las alertas hay que recordar que el presidente petro en su campaña en plaza pública rodeada de líderes progresistas especialmente el partido verde expuso la tabla de compromisos para llegar a la presidencia al mejor estilo de juan manuel santos firmó sobre mármol que no convocaría a una constituyente si llegaba a la casa de nariño todo era un engaño insiste en la importancia del mecanismo alejado del trámite constitucional y legal lo afirmó en uno de sus encuentros con la comunidad no se preocupen por la forma lo que interesa es el fondo será que su pretensión es quedarse en el poder y sustituir la democracia por una dictadura al mejor estilo castro chavista colombia está viviendo momentos de incertidumbre la inseguridad jurídica para inversionistas es crítico la seguridad física se debilita a pasos agigantados anuncios como la decisión de eps sura generó una profunda preocupación cinco millones de usuarios quedaron a la deriva en antioquia 47 millones de ciudadanos en riesgo total al depender de la eps sura y de savia salud eps que está intervenida sin argumento y estudio técnico por el gobierno nacional la reforma pensional que avanza no es más que expropiar el ahorro de más de 16 millones de colombianos se retoma el debate y la votación de la reforma laboral que es la peor amenaza a las empresas del país y el proyecto de ley de la creación de la empresa eco minerales como modelo de estatización de la actividad minera está a punto de ser aprobado en la comisión primera de la cámara de representantes a mejores tiros de la extrema izquierda el gobierno va por todo el reto que tenemos como país es inmenso preservar la democracia evitar que el presidente petro cierre el congreso de la república y que debiliten las instituciones tantos mensajes cruzados no pueden ser una coincidencia el humor que suscitó la semana pasada en los pasillos del legislativo petro no va a instalar las sesiones el 20 de julio pues el mandatario ese mismo día estará en su gran evento a la asamblea constituyente popular que cuál será su objetivo tenemos que evitar que se derroche en la democracia las manifestaciones de los expresidentes pastrana uribe santos y duque frente al desacuerdo con una constituyente es un buen mensaje pero se requiere más contundencia y pronunciamientos de los gremios empresarios academia periodistas jóvenes y líderes del país cuando un estado pierde el orden constitucional y democrático y se espera que lleguen a salvarlos están perdidos quien ha salvado venezuela nadie la relación con la comunidad internacional y diplomática es esencial para crecer como país pero lo que no se puede es estar confiados que ellos pueden salvarlos del castro chavismo el país necesita más unidad resistir y no desistir la unidad genera un mundo de contención contra las intenciones del presidente petro se debe insistir para que los partidos políticos reaccionen y se ubiquen del lado correcto una mayoría en el congreso evitaría estatizar a los sectores económicos lograríamos archivar las reformas sociales y se ejercería más control político al gobierno nacional el castro chavismo no es un sopisma es una realidad que empezó a dar sus primeros pasos en colombia nadie pretende darle un golpe de estado al presidente petro lo único que exigimos es que se respete la democracia que termine su mandato y que en el dos mil veintiséis tengamos elecciones libres